Un sujeto en total extravebridad fue arrestado por agentes de seguridad ciudadano luego que fuera acusado por su amigo de haberle disparado y golpeado en la cabeza con un arma de fuego. El hecho ocurrió en el pueblo joven Villamaría, distrito de Novo Chimbote. Luis Torres Pérez denunció que su amigo Miguel Hurtado Taboada le disparó hasta en tres ocasiones, pero por fortuna ninguno lo alcanzó. Sin embargo, no contento con ello, este sujeto le golpeó con la pistola en la cabeza y se refugió en su vivienda. Con la autorización de su madre, policías y serenos ingresaron a la casa y lograron detener a este sujeto, quien a pesar de su estado opuso tenar resistencia. En el lugar se encontró un casquillo de bala y en la pared la huella de los disparos. Fueron sus mismos familiares quienes entregaron la pistola utilizada por Taboada, mientras que este fue trasladado a la comisaría de Villamaría donde quedó en calidad de detenido y sería denunciado por tenencia ilegal de armas y peligro común.